Os preguntaréis muchos por qué Terror Vision no sube vídeos apenas en un mes dedicado a Halloween. Todo el mundo, todos los canales están venga a tope, a fuego ahí con las películas de terror, con contenidos de miedo y hostias bandas. Entonces, ¿por qué este canal, que está exclusivamente al 99% dedicado al género de horror, porque en un mes han señalado, no sube contenido apenas, apenas? Bueno, pues, básicamente, por aparte de que esté más ocupado y liado con otras cosas, da igual, aquí es Halloween todo el año para vosotros. Aquí hay películas de terror por un túo a cualquier día del año, a cualquier hora, ya lo sabéis, lo tenéis aquí, no hace falta que esta fecha que hay que celebrar, no, da igual. Lo podéis hacer en Navidad, lo podéis hacer el Día de los Enamorados, o cualquier puto día de verano, o de lo que se os ponga de los cojones. Aquí, terror todo el año, da igual, hubiera estado bien, hubiera subido contenido, pero bueno, no ha podido ser, pero da igual, tampoco hay que forzar, tampoco hay que forzar. Y, como anfitrión vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, pues, os la he dado. Porque hay muchos que me han preguntado, que, oye, ¿qué pasa, que no subes tal, que Halloween, que Halloween, ¿vale? Ponéis pesadientes de Navidad, y cantáis la canción de This is Halloween, ¿vale? Y siempre tenéis, pues, toda la colección de vídeos que tenéis aquí en este canal, básicamente, ¿vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.